Y cambiando de tema, yo les cuento que varios personajes políticos, desde el presidente de la República, Gustavo Petro, hasta congresistas, se han referido a la muerte del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y han enviado sus mensajes de condolencias a su familia. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano se refirió a la muerte de Moreno. Me entristece la muerte de Samuel Moreno, una vida verdaderamente perdida, una enseñanza a las izquierdas sobre los caminos que jamás debe emprender una alternativa política. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el exalcalde Lucho Garzón, lamentaron su fallecimiento y enviaron un mensaje de condolencias a la familia. Lamento la muerte repentina del exalcalde Samuel Moreno. A su familia y amigos, mis condolencias y respeto en este momento tan doloroso y difícil, muy especialmente a su esposa e hijos y a su señora madre. Lamento el fallecimiento del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Pase su tumba. La congresista Clara López envió un mensaje a sus familiares. Sus madres, esposa e hijos alcanzaron a estar presentes. Reitero mi solidaridad con la familia y mi sentido dolor por su fallecimiento. El ex senador Gustavo Bolívar afirmó en su cuenta de Twitter que fue la vida más desperdiciada que conoció. La de Samuel Moreno es la vida más desperdiciada que conocí. Tenía todos los privilegios, no le faltaba nada. Era hasta presidenciable. La ambición lo llevó al desprestigio, a la cárcel y a la tumba de los pocos corruptos que pagó condena en Colombia, que sirva de ejemplo y escarnio a las nudas generaciones. De manera privada se realizan las exequias de Samuel Moreno en la capital del país. De manera privada se realizan las exigencias.